¿Cómo le va Omar? ¿Qué cuento? ¿Qué hace Braulio? ¿Todo bien? No, bien, una pregunta le quería hacer Sí, dígame ¿Usted cree en los platos voladores? Es una pregunta complicada ¿Por qué lo dice? Porque si usted quiere ver alguno, venga los domingos a la mañana a mi casa ¿Que tiene extraterrestres? No, mi mujer, pues revolea platos Terrible ¿Por qué? Porque todas las mañanas es lo mismo, los domingos Yo ya le digo Hoy me voy a la cancha a ver un partido Y ella, no, tenemos que ir a lo de mamá Ir a lo de mi suegra un domingo, perder la tarde No, es borrillo Bueno, pero uno tiene que hacer sociales No, pero deje de ser broma Encima le digo más La vieja los sábados se la pasa encerando el piso Cosa que cuando uno llega ¿Qué tiene ahí? Patina Bueno, pero se divierte No, si quiere de patinaje Que vaya de patinaje sobre hielo, sobre Disney Si no sienta en la nieve No, deje de ser broma No, no Bueno, pero ella tiene todo limpio para usted Para que se sienta a gusto en su casa No, 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 no No, mire, le digo más Le digo más Me mira así fijo con esa cara de bragueta que tiene No, pero usted no me mira así a mí Bueno, que a veces no me pueden ver Me mira y me dice No nos vemos muy seguido Eso ya me fue mejor Vamos, le dice ¿Qué quiere que la vea seguido? Si ella viva en Villa del Parque Yo vivo en Rafael Castillo Escuchame Más mal que me la vea seguido No, y después La comida que hace Siempre es comida complicada Ah, ¿cómo es una comida complicada? Y no sé Para mí que compra Los fideos Los compra por metro Claro Hace los espaguetis bien largos Cosa que a mí se me No se me pueden enrollar bien Se me caen Siempre me mancho Ay, con soda, con soda Y viene con el repasador con soda Y ahí me Bueno, pero su señora Pasa por la misma situación No, pero dice Dice a fin No sé Soy más complicada Es más Si se mancha a ella no importa A ella no la miran A mí me miran ¿Se da cuenta? O sea La señora está expectante A que usted cometa el error Exactamente Que me mande una de esas Seguro Y después encima Se pueden hablar de las novelas Dice yo no miro eso No me interesa Me aburro ¿Sabe cómo se aflo? A veces viene mi cuñado también Ajá Entonces con mi cuñado Él siempre se viene con un Con unas cartas, ¿vió? ¿Cartas españolas? Un vaso de cartas Un vaso de cartas No me salí Este Y nos vamos ahí Nos vamos a la mesa Una mesita ratona que hay por ahí Lo sueltamos ahí Y nos ponemos a jugar Pero ahí no le dice nada No No lo dice hasta que le faltan Tres tanto a cada uno A veces le falta dos A mi uno Ahí, ahí lo dice Para mí que la vieja Tiene cámara No sé, tiene una cámara En la mesita ratona Y ve cuando nos falta Dos, tres, tanto Entonces dice A ver, vengan a tomar el té ¿Por qué se apartan de la mesa? Y por vos me aparto No se lo puedo decir Porque está mi mujer ¿Por qué me voy a apartar? Bueno, y ahí el té viene Pero terminamos el partido Bueno, pero acá se viene a jugar ¿O a qué? Dice Oh, yo me vuelvo lobo Bueno, y vamos a tomar el té Ese té que hace Y encima hace unos scones ¿Sabes lo que son unos scones? Sí Unos scones tan secos Todos los hemos sufrido alguna vez No se pueden pasar esos scones de la vieja Me tengo que comer una galletita de agua Para poder tragarlo Es horrible Pero tiene el té para ayudarse No, pero no importa Una vez mojé el scone en el té Y nada Me quedé sin té Me quedé sin té Apenas húmedo estaba el scone Nada, déjenme bromar Pero ahora se me ocurrió una cosa Dígame Como la vieja media finoli Le voy a enseñar a jugar a la canasta Ah, eso es un juego de categoría Claro No sé qué ¿Verdad? Ah, hoy podemos jugar a la canasta Suegrita le digo Y le enseño Y como yo se tramposo Y ahí meto la uña en la carta Y gano, y gano Y la vuelvo loca La vieja me vengo con eso Cuidado que yo no se aprenda Como engañarlo a usted No, no es que va a saber La vieja Si sabe jugar a el chinchón Gracias Así que Bueno, pero ahora nos pusimos de acuerdo Con mi mujer Ahora le dijimos Un domingo me voy a la cancha Y un domingo a la casa de tu vieja Le digo Así Por lo menos Uno y uno Uno y uno Pero este domingo lamentablemente Toca a la vieja ¿Por qué? Porque cumpleaños ¿Y qué le va a revelar? Una raqueta de té Sería una buena idea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?